La estadounidense Lori Berenson comienza a gozar de la libertad condicional que le ratificó la jueza Jessica León Yarango. Un equipo de Canal N captó a la ex integrante del MRTA caminando por las calles de Lima, junto a su hijo Salvador y Aníbal Apari, su abogado y padre del menor. Berenson se excusó de declarar a nuestros periodistas. Disculpe que la molestemos, queríamos... Sí, disculpe, estoy ocupado ahorita, disculpe. Gracias. Berenson, próximo a cumplir 41 años, declaró a la prensa extranjera su temor por volver a prisión y dijo que comprende que muchas personas la odien. Mientras la norteamericana paseaba por el centro de la ciudad, en Palacio de Gobierno, la ministra de Justicia sostuvo que Berenson no cumplió con las tres cuartas partes de su condena de 20 años y manifestó que la magistrada León contravino la ley al otorgar ese beneficio penitenciario. La magistrada que ha otorgado por segunda vez la decisión a favor de la señora Berenson se ha equivocado jurídicamente de una manera muy grave. Y este es un tema que en realidad debería haber sido tratado con una tranquilidad y con una minuciosidad mucho mayor. Rosario Fernández demandó a los jueces que asuman la responsabilidad cuando otorguen beneficios penitenciarios a los sentenciados por terrorismo y no se escuden en informes del INPE. Yo quiero ver que los jueces, con valentía, con autonomía, con firmeza, tengan el valor de entrevistar al sentenciado por terrorismo y luego en una sentencia no poner que el informe del INPE, sino poner que a ella la persuade o al juez lo persuade. La ministra de Justicia ratificó la decisión de su despacho de investigar la actuación de la referida jueza y dijo que aún espera un pedido expreso de perdón de Lori Berenson al pueblo peruano. Además, confió en que la Corte Suprema revoque la libertad condicional de la sentenciada por terrorismo.